lo que dice el médico incluso Patricio y todos los leones, todas las cobras, todos en este estudio y ustedes en sus casas van a escuchar lo siguiente de la clínica a la luz constancia la señorita quina mal partida ha sido examinada presentando una herida cortante a planos profundos de aproximadamente 5 centímetros requiriendo por lo tanto reposo absoluto durante esto ha sido firmado hoy día a partir de la fecha durante que con esto sabremos si quina estará o no estará en la gran final reposo absoluto a partir de la fecha durante 15 días a dos días de la final es imposible que quina mal partida pueda estar en la final de temporada con todo lo que significa para una campeona del mundo lo competitiva que es esto definitivamente es un baldazo de agua fría creo que para todos nosotros no solamente para los leones porque sabemos lo que significa para cualquier guerrero estar en la final quina por favor algo que quieras decir la verdad me da mucha pena porque todo lo que hacemos acá es para llegar a la final no hay momento más emocionante ni más hermoso que la final de esta guerra aparte de una pelea de campeonato mundial en el box para mí la final de esta guerra representaba algo similar algo que me hace vibrar, emocionar sentirme viva porque el resto de días es una preparación es una preparación para la final y para mí no estar en la final es demasiado deprimente y no me gusta no poder estar ahí con ustedes yo luché para estar ahí pasé todas las pruebas y a la hora de la hora pasó lo que pasó justamente en lo que fue para la competencia de la mejor guerrera y desgraciadamente me siento muy triste por eso pero las circunstancias son así y la vida continúa y hay que seguir adelante y nada yo voy a estar con ustedes leones hasta la muerte siempre voy a apoyarlos y voy a estar con ustedes hasta esta final haciendo todo lo posible para alentarlos para hacerlos sentir que estoy ahí gracias gracias